Y vamos perdiendo el control Y vamos perdiendo el control Sigue siendo tu cara, sigue siendo tu olor En mi mente dispara, removiendo el dolor Sigues de madrugada, despertando mi amor De noche a la mañana, me recuerdan tu olor Siguen siendo las ganas que me ganan y no Dejo de ver tu cara a través del reloj El tiempo se dispara, recordándome los Momentos que vibrábamos, abrazados los dos Es tu cara, tus labios, tu piel Conmigo te sueltas de fiera muy bien Y vamos perdiendo el control Y vamos perdiendo el control Es tu cara, tus labios, tu piel Conmigo tu aroma seduce muy bien Y vamos perdiendo el control Y vamos perdiendo el control Me duele aceptar que tú ya no estás Y en mi cuerpo el tuyo no tocará más Si no pruebo tus labios me quema Mi debilidad, conoces mi nena Te quedas aquí, cerquita de mí No soy de los buenos, es lo que te encanta de mí Que te haga sentir, que te haga bailar De marcha, regresa, de boomerang Conmigo se quema la casa Si mueves, enciendes la brasa Llegas a romperme la calma Rompes rutina y prendes las ganas Me duele sentir que no estás aquí Me quemo por dentro y no sé a dónde ir Regresa por mí, que yo sigo aquí Fotos y recuerdos, mi pena es tu cara Tus labios, tu piel Conmigo te sueltas de fiera muy bien Y vamos perdiendo el control Y vamos perdiendo el control Es tu cara, tus labios, tu piel Conmigo tu aroma se dulce muy bien Y vamos perdiendo el control Y vamos perdiendo el control